Suscríbete al canal La otra. Ahí viene la otra. La otra. ¿Quieres que ver? ¿Vamos a tirar a esta? ¿Se van a dar la posición ahí? No. No. Yo creo que desde los puentes ya se fue. Sí, su papá. Sí, ya se fue. Ponla ahí adelante. La niña, por favor. Si la voy agarrar. Agarrame esto. ¡Algones! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!